¿Qué me... ...este cincuenta y cuatro minutos? Bueno, en esta época de fin de año, navideña y fin de año, se observó Alfons también ya visitando algunos sectores. Alfons, ¿qué se entregaba? Yo vi que andaba casi digo como pincesita en el carro. Una carroza andaba. Con el papá Noel, pero faltaba ponerse robo. Papá Noel es de rojo. Yo iba de rojo. Ah, ¿sí de rojo? Sí, iba de rojo. Entonces no me viste. Yo vi una foto. No, la cuestión es hacer algo diferente. Después de tantos años que hemos pasado de pandemia sin poder hacer nada, entonces nosotros salimos a la calle con un trineo, montamos un trineo para que los niños vieran, trajimos a Papá Noel desde el Polo Norte, nos costó bastante, pero como pensamos en grande lo conseguimos. Ah, en Polo Norte. Claro, vino del Polo Norte. Vino gordo y se fue flaco, ¿eh? De tanto trabajo. Es que tuvo un trabajo enorme repartiendo juguetes, caramelos, canastas. Repartimos... ¿Cuántos sectores más o menos visitaron? Uf, yo me perdí porque al menos mínimo eran como 30 sectores que estuvimos. Y esto no solamente en Quevedo, sino parroquias urbanas y rurales. En las parroquias de San Carlos, en la Esperanza estuvimos dos veces, en la Esperanza entregando caramelos, entregando canastas a la gente más, digamos, desaparecibida. Nos levantamos también tempranito para dar chocolate a los trabajadores de las bananeras. También estuvimos en el hospital dando chocolate, como es ya una cosa mía, un pionero que soy de dar chocolate con pan. Entonces, y hay gente que está siguiendo eso y yo lo felicito. La gente que hace eso y ayuda a aportar es estupendo. Alfon, yo vi la entrega de caramelos. No, digo yo, pregunto nomás yo. Yo soy preguntón. Total. ¿No era mejor dar directamente a la mano a los niños, a los caramelos, a las personas que estaban en la calle, y no lanzarles? Eso como que yo escuché un comentario que era, ¿por qué no? Es directo. Sí, sí. Entrega directo. A ver, yo sabía que iba a crear polémica el tema de tirar, pero fíjate... De tirar, no sé, pero lanzar. Sí, lanzar. Porque tampoco lanzamos, no nos tiramos a la cabeza a nadie. Aunque no se dio, pero sin querer. Y para qué decir mentiras, ¿no? Aquí no se trata de eso. Nosotros lo que hicimos fue algo diferente. Como en mi tierra se hace el día de reyes, el día de cinco salen los reyes y botan caramelos. Pero no como nosotros dimos en funda. Nosotros los dimos en funda, no tiramos caramelos ahí a destajo. Nosotros tiramos en fundas que había un trabajo enorme de un equipo, que estaba Sandra, estaban sus hijas, estaba el equipo que me acompaña. Toda una semana cogiendo caramelitos buenitos, no esas galletas de una tonelada a un dólar, sino caramelos que... Mayor, de mayor calidad. Sí, de mayor calidad. Entonces nosotros dimos eso y lo tirábamos porque intentamos imitar el tema de los reyes de España. Para hacer algo diferente, porque si vamos, imagínate que tirando los caramelos se volvió la gente loca. Porque, ah, un caramelo coger, porque disfrutaba la gente. Lo hubiese visto disfrutar. O sea, como piñata más o menos, como piñata. Más o menos así. Si no te fijas el 5 de enero en reyes vas a ver lo que hacen los reyes. Inclusive traen unas canastitas que son con una lámpara adentro, se acercan a los reyes, y los reyes cogen caramelos y los ponen dentro. Y los que no, pues tiran caramelos. Pues yo ver la alegría de esos niños, coger los caramelos, ver la caravana, beber a Papá Noel, donde íbamos porque no podíamos entrar en todas partes porque el carro era grande. Entonces, eso a mí me llena de enorme satisfacción porque ves que el trabajo que haces es recompensado por la alegría de la gente. Tanta pandemia, tanta cosa que había. Y ver que los caramelos, los juguetes, por ejemplo, en los sectores que fuimos nos pedían 100, 200 juguetes. Entonces, entregamos 100 o 200, pero había 500 niños. ¿Pero entregaban a los dirigentes o directo a los niños? No, no, no. Nosotros entregamos los juguetes y entregamos directamente a los niños. ¿A los niños? Eso sí, eso sí. Y la entrega de caramelos es una cosa que a mí, personalmente, la gente lo dirá, pero yo creo que gustó mucho. Aunque siempre hay el típico adepto que, como él no tira, y el otro tira te critica. Eso es lo que pasa con los medios. Bueno, yo no sé si tira o no, pero yo sí. Y cabe resaltar que en algún momento también hubo la oportunidad de bajarse y entregarlos de manera personal. Claramente sí. Yo, por ejemplo, si había gente lejos o había muchos niños que se peleaban entre ellos, ahí bajábamos y dábamos y repartíamos. Entonces, eso también se hacía. ¿El proyecto ya concluyó o tienen otra fecha? No, hay un poco de sorpresa para que no lo vamos a decir. ¿Por qué no lo vas a decir? Tienes que decirlo, coño. Hay que decirlo. Digo que no se ha terminado, nada más. Hay sorpresas para el fin de año, hay sorpresas para Reyes. ¿Qué sorpresa va a haber? Después no es sorpresa. Yo soy sapo, yo soy sapísimo. ¿Qué sorpresa va a haber? Por eso no seas tan sapo. 7 con 59. Gracias a quienes están interactuando también a través de Facebook. Ahora, se entregaron canastas, se entregaron juguetes, se entregaron caramelos en diferentes sectores. Y el chocolate, ¿cómo están haciendo? ¿A dónde están llevando? Mira, los chocolates casi siempre nosotros en todos los sectores dimos chocolate. ¿Para qué? Pues para que la gente que no tuviera caramelos tuviera chocolates. Porque tampoco, les digo, ¿cuántas fundas había? Unas 3.000 o de 3.000 a 5.000 fundas de caramelos. Y así no llegábamos, pues lo que pasó es que damos chocolate. Entonces el chocolate con pan lo cambiamos por el caramelo. Llegamos el caramelo, llegamos el chocolate con pan. ¿Y a qué sectores están recibiendo el chocolate? Todos los que fuimos, los 30, los 17 de marzo, luego había los sectores de la Galoplaza, la Esperanza, San Carlos y otros que no me acuerdo. Pero había un montón porque de verdad que íbamos a la carrera. Y cabe resaltar que ustedes han recorrido casi todos los sectores. Estuvieron en la parroquia de Guayacán, Nicolás, 24 de mayo, porque fueron algunos. Hasta la parte escénica de Quevedo también. La victoria 1, la victoria 2, la primera de mayo también estuvimos. Nos quedaron muchos, nos quedaron muchos. Pero la pena es que siempre he dicho, yo siempre llamo a la unión. Cuando la gente pues se une, por ejemplo, lo que hace la otra gente que está muy bien lo que ha hecho, yo lo felicito. Si nos hubiésemos unidos, dices, mira, nosotros cogemos la parte derecha, tú la parte centro y tú la parte izquierda. Entonces puedes llegar a mucha más gente. Porque se repite, se repite. Por ejemplo, llega Alfons y entrega, por ejemplo, se me ocurre, en Guayabo, entrega a la gente. Va otro político o un empresario, como lo quieran catalogar, llega al mismo sitio. Llego Arnulfo Varela. Llego Arnulfo Varela, yo también llevo, ¿por qué no voy a llevar tan bien? Saludos de parte de Stalin Ceballos. Aparece a Stalin Ceballos. Él no puede salir, está con COVID. No puede salir. Hoy no me ha dicho nada. Él está con COVID, que ni se acerque. Que ni se acerque. No, está bien, está bien. Y él tiene el azúcar a 500, es más peligroso todavía. Por eso digo, hay que llegar a todo el mundo. Si nos unimos, llegaríamos. Y siempre, en cada recinto lo dije. Y ya está, para que no se repitan los mismos sectores. Pero en la repetición está el gusto también, pues dicen. Y es que a veces también habían niños, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y seguían y seguían. Uy, sí, seguían. Había uno que lo vi que tenía más caramelos que yo. Recogió rápido. Oye, ¿dónde vas tú? Ya tienes más caramelos que yo. Y Tañita parece niña también, pues ahí no cogía caramelos también. También cogí caramelos. Así es, como niña. Usted también cogía caramelos. No, yo no tengo caramelos. No, yo no tengo caramelos, no me gusta mucho. Él cogió tres canastras, no lo dice. Él cogió tres canastras, la repetición, no las canastras. Ocho con un minuto. Sí, a eso le entregamos el día para Navidad. A Dios, no, no, está aquí. Dice Stalin, Arnulfo se muere si regala algo, ¿no? Sí, sí regaló este don Stalin, sí regaló. Sí, yo soy más regalón que Papá Noel. Carlos Rafael Barrios dice, los que critican jamás regalan nada a los niños. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Son las ocho de la mañana con dos minutos, Alfons Teisidor. Ahora, ¿qué se viene para fin de año? Esto fue en Navidad. Para fin de año, ¿qué se ha preparado? Para fin de año seguramente vamos a hacer chocolatadas para la gente que esa noche no pueda, o no esté en sus casas o tenga algún enfermo en los hospitales. ¿Y la tortilla de papa? Eso ya pronto. ¿Cuándo es la tortilla de papa? Ahora cuando terminemos hablaremos de esa tortilla de papa. ¿Cuándo otra vez la tortilla de papa? Ahí cuando ya cueremos una cosita que ya te voy a decir después. Pero bueno, vamos a dar chocolate seguramente en el Hospital de Líes y en el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo que tenemos previsto. Y luego también el Día de Reyes vamos a dar más juguetes. Eso es el 6 de enero, el Día de Reyes. No sé si es al 6 o al 5, es que depende. Normalmente es el 6, ¿no? El 6 de enero. El 6 abre los juguetes, el 5 por la noche llega a los Reyes. Ahí está la confusión. No sabemos, como somos tantos hay que pedir opinión a todos. Yo siempre he escuchado que el 6 es Día de Reyes. Sí, el 6 es Día de Reyes, pero donde se come la tradición de los Reyes, el 5 por la noche se come la rosca de Reyes. A las 12 de la noche. Porque en la típica rosca de Reyes siempre hay una haba y una corona. El que le toca la haba tiene que pagar la torta. Y el que toca... No, pero la torta era en el tiempo del exalcalde. Ahí había harta torta. La torta de Reyes. Ah, yo me pongo nervioso. ¿Me hablan de torta o me pongo nervioso? No hablas de política. Es que yo me pongo nervioso. Con la torta yo me pongo nervioso. No es tiempo de hablar de política ahorita. Bueno, sigamos con la tortilla mejor. Es sucia, la política es sucia. Sí, es verdad, ¿no? ¿Qué te parece la política? ¿Cómo te...? ¿Cómo? La política. A mí me parece que es una cosa que la gente quiere llegar al poder por decir que es alguien, pero no quiere llegar al poder para servir a nadie. La cosa es que la política es cosa para servir. Por eso la política no me gusta. ¿Pero y por qué estás en la política entonces? ¿Quién está en la política? ¿Tú fuiste candidato? Yo fui. Muy bien dicho. Claro. Fui. Para demostrar que sí se podía. Y se pudo. Y ahora posiblemente vas a ser candidato también. Eso no se sabe. Solo Dios lo sabe. Sí, pero igual es política. No, 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 no. No te confundas. Hay muchas maneras de hacer política. ¿Ser politiquero? ¿O ser gente que sirve al poder? ¿Y gente que aparece netamente en fechas especiales? Alfonso ha estado presente en algunas ocasiones. Apunta, no sé quién está apuntando aquí grabando. El año que viene, el año que viene, por estas fechas vas a ver la gente que va a dar juguetes. Y los que critican dando caramelos, los que critican, 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 todos van a estar ahí dando caramelos. Sí, sí, ahí es cierto. Yo llevo dos años dando, después de elecciones, sin política, sin ánimo. Porque puedo hacerlo, porque siempre he dicho, quien da más tiene que dar a la gente. Y cabe resaltar también que usted estuvo en actividades sociales en tiempo de pandemia también. Yo daba los kits alimenticios. Yo alimentaba cuando el COE no podía dar a la alimentación a los guardias que tenías en la entrada de San Carlos. Venían a comer cada día durante dos meses. Nunca se dijo nada. Yo ahora lo estoy diciendo porque lo hicimos. Y hay que decirlo porque se hizo sin ánimos de nada. ¿Y tú crees que salía ahí para ser político o a ser politiqueter? No. Las cosas se hacen de corazón. Y cuando se hacen de corazón, bienvenidas sean. Y ojalá hubiese más gente que hiciera esto. Si yo les doy, que vengan, nos reunimos y cogimos... Si ahora yo he regalado 10.000 juguetes, podríamos recoger 40.000 y llegar a más gente. ¿Cuántos juguetes regalaron ustedes, tu equipo, en esta Navidad? Más de 4.000. ¿Más de 4.000 en esta? Pero juguetes buenos, juguetes buenos, no de esos que ni que se tuercen, no, no, no. Como este de aquí más o menos, como Pamelo. No lo conozco, pero no tan, tampoco así, pero más para niños, pizarras de esas que se escriben y se borran. Las de la Barbie, luego los de la Toy Story también regalamos de estos. Muy bien, muy bien. Entonces se entregaron juguetes, chocolate, caramelos, juguete de Alfons, de diferentes sectores. Gracias a Dios, este final de año está siendo muy bueno, porque los pedidos y el trabajo realizado, pues están venidos otra vez de China, bastante grandes. Y el año que viene se prevé un año muy bueno en el tema empresarial y así lo haremos saber a todo el mundo también. O sea, ha mejorado ya la parte económica este final. Sí, sí, por eso te he hablado un día, y déjame decirlo aquí, de hacer un programa de inclusive de la balsa, porque es una parte desconocida y hay mucho campesino que no sabe qué hacer, que el maíz está mal, que el cacao no sé cuántos. Entonces la balsa tiene un futuro enorme. O sea, invitar a la gente que siembre balsa, el agricultor. Sí, y explicarles también un poco, invitar a la gente del Ministerio, del Medio Ambiente, la MAGAP, que expliquen un poco estas nuevas leyes de las guías de canje, cómo van y cómo dejan de ir. Y sería interesante porque Quevedo y los ríos es unas tierras, pero maravillosas para que crezcan balsa y no solo balsa. ¿Cuántos años tiene la balsa, desde que la siembras hasta cuando ya está en producción? Mire, antes había el tópico que la balsa son a los cinco años, pero ahora se cortan a los tres años y medio, cuatro años. Y hay un beneficio, beneficio, no hablamos de gastos, de unos cuatro a seis mil dólares por hectárea cuando se corta, de beneficio. ¿Cuándo te cuesta sembrar por hectárea durante los tres, cuatro años? Entre mil y mil quinientos, dependiendo del terreno que tengas. O sea, durante mil, mil quinientos, toda la balsa. Todo. Desde que siembra hasta que se produce. Pero nosotros damos asesoría técnica, damos las plantas adecuadas, lo que sea. Hacemos convenios con la gente, por ejemplo, si yo digo, tú tienes una tierra, tengo 10 hectáreas, quiero sembrar, pero no tengo plata. Ya, pues vamos a hacer una repartición a la hora de las ganancias, un tanto, el otro tanto. Si tú pones trabajo, vamos 50-50 y así los beneficios van para la gente. Ah, ya, ese es el proyecto que tiene. Ese es el proyecto que tengo, que te comenté para incentivar un poco más la siembra. Porque la gente dice, no, y la balsa baja. Pero piensa una cosa, la balsa cuando el campesino, que ibas a comprar esos tucos, los pagaban a 30 centavos, el pie. Aquí no entenderá mucha gente, pero ya en otro momento lo explicaremos. Ahora está 80, está 50 centavos más caro. Pero claro, como costaba un dólar 60 y bajó 80, dicen, no, baja la mitad, vamos a cortar. No corten, no corten, porque quien tenga balsa tendrá oro. Y se lo digo yo, porque estamos en un sector de energías renovables, en las cuales esto es el futuro. Y aquí todavía no han llegado los de los carros eléctricos, ni en China. Pero en España ya no hay suficiente energía como para tanto carro eléctrico. Pues ya cada vez entran más esos Tesla. Ahora, en el mercado internacional, ¿cómo está con la balsa? El mercado internacional está potente, muy potente. Lo que pasa que ya te digo, hubo esa fiebre que siempre provocan los chinos de venir aquí sin saber nada. Había camaroneros que se pusieron balseros, hubo cacauteros que fueron balseros, luego hubo gente que tenía restaurante que también se metió a la balsa. Y no se trata de eso. Hay que ser un poco más conscientes. Gente que era albañil o tenía empresas de civil y se hizo empresas de balsa. De 40 pasaron a 120 empresas de balsa, cosa que a día de hoy ya quedamos como 30 o 40 más, porque no hay trabajo para todo el mundo. Ni balsa para abastecer a todos. Entonces todo eso es una cosa que está un poco descontrolada y desconocida. Y todo el mundo no puede ser empresario, como todo el mundo no puede ser licenciado, como todo el mundo no puede ser ingeniero. Y no digo que no sirvan, digo que no todo el mundo puede ser. O sea, esto demuestra que este año al inicio medio flojo, pero ha ido mejorando al final. Lógicamente te salen canas porque... Ustedes tienes algunas ya. Tú me estás ganando. No, no, porque yo no me tiño. Yo tampoco. No he visto que he cambiado algo. Yo tampoco. Ah, tengo que preguntar a la gente. Acá se cortan el cabello permanentemente. Sí, sí, yo sí me corto. Cada semana. Esa es la estrategia del día. Como la balsa yo. Siempre cortando. Pero la balsa no se corta siempre. No, pero es un tema que se ha trabajado muy duro desde que yo me fui a España en agosto. Hasta el día de hoy se ha trabajado haciendo llamadas a Estados Unidos, a Sudáfrica, Japón, Brasil. Un montón de países para que pudieran comprar balsa. Y al final, de tanto sembrar, se está recogiendo. Bueno, interesante. Eso se llama perseverancia. Y para el 2022, ¿qué proyectos tienes, Alfons? Bueno, para el 2022 tengo un proyecto que ahora nos tenemos que ir a un país a firmar un contrato bastante grande. Y traer trabajo para otras empresas que puedan dar más trabajo a la gente de Quevedo. Y eso es lo que... Y una parte personal que está en el año 2021. Ha sido maravilloso porque realmente encontré mi media naranja, como típicamente se dice. O, yo lo digo diferente, la pieza que me faltaba en ese puzzle ya lo encajé y parece que el puzzle de momento aguanta. Ocho con dieciséis minutos y... Ah, el rompecabezas, perdón. Y por ahí también mencionan y el aspecto político. Ah, sí, ¿cómo está el aspecto político, Alfons? No, no, es que ni fu ni fa. Pero Alfons, para el 2022 es un año político, ya se va a mover mucho políticamente. ¿Y cuánto se mueve? La palabra está suave. En el momento yo voy a ser más fuerte. Ya viene definición de candidaturas también. ¿Alfons estará o no estará en la parte política? Mira, yo voy a hacer una... Te voy a decir una cosa. Yo ahora me tengo que centrar en encontrar trabajo para la gente. Y es lo que me centro. Y no es un discurso que yo suelo decir, ni mucho menos. Si tengo que estar, la gente lo dirá. No lo voy a decir yo. Te lo digo en serio. Yo no... No es que me motive. Porque ya te digo, la política es que es sucia. Mira, imagínate haciendo obra social. Mira, este ya va para alcalde, ya está por aquí, ya está haciendo eso. Le tenemos que dar duro porque no llegue. ¿Con qué ganas? ¿Con qué ganas siempre de atacar a la gente? No seamos mediocres. Apoyemos. Si el bien de que ve lo queremos todos, apoyemos a quien esté. Si hay un buen candidato, yo lo voy a apoyar. Y de frente. No pasa nada. No, mira, este se rebajó. No. Es que por eso la política, yo nunca digo que ni voy a ser político, yo voy a ser un empresario que a lo mejor en su día, si la gente y tengo un buen equipo y hay dinero para llegar ahí, sí me voy a presentar. Pero no descartas tampoco estar presente en la próxima contienda electoral. Yo en esta vida ya aprendí que descartar no se puede. Yo me veía soltero toda mi vida. Y mira por dónde. Ahí dicen, ahí dicen, dice Alfa, me veía soltero. Y pase lo que tenga que pasar. Y Pá cayó, dicen ahí, cayó un soldado, cayó el general, dicen ahí. No. El contrario. El contrario. ¿Será? Porque te realza. Si sabes llevarlo, una mujer te realza. Dicen, decían por ahí, el grupo de las féminas, lo perdimos, decían ahí. Yo así escuchaba. No, es que tampoco me tenían. Perder no me pierde nadie. Yo sigo siendo el mismo, con pareja, sin pareja, soy igual. Mi forma de hablar todavía no mejora. Sigo siendo gente del pueblo, hablo como ellos. Si tenga mujer, no tenga mujer, no tiene nada que ver. Eso es. Ahora, Alfons. No hay que cambiar nada. Sí, cariño siempre. Yo el cariño lo doy siempre. No es como un personaje que dice que es como el loto, que alcanza y sobra. Para todas y sobra. Yo conozco a uno que cuando va solo, ¡eh! Saluda. Y cuando va con la mujer, te mide así. Ah, no saludamos. Y solo va hasta la vista. Y Alfons, ¿es como la miel de abeja o no? Soy mejor que la miel yo. Ahora, este Alfons, antes de finalizar, ¿qué criterio de pronto tiene o le merece esta situación de que muchos mencionan de que hay políticos, hay personajes que están apareciendo netamente en estas fechas, pero que aparecen con los típicos regalos de siempre y no con proyectos? ¿Qué proyectos tendría usted para la ciudad? A ver, yo proyectos tengo muchísimos encima de la mesa de la otra vez. Los tengo encima de la mesa, están ahí. Ah, a propósito de ese proyecto, ahora que me acuerdo, Alfons dijo aquí en la radio que el que ganaba iba a entregar los proyectos para el nuevo alcalde. ¿Y entregaste o no entregaste? Nunca me recibieron. Sí, y repito, y voy a ser pesado. Yo, a día de hoy, todavía nadie me ha recibido el cementerio de San Camilo. ¿Qué pasó con el cementerio? Yo puse limoncillos, lo arreglé, lo pinté, pusimos luces, lo pintamos las paredes del ingreso, pusimos puertas, y yo llamé a todo el mundo de Raimundo, no, mañana que habla con tal, habla con cual, y está ahí. ¿Ahora lo están cuidando un poquito? Sí, está muy bien, yo los felicito, pero no me han dejado entregar. Y ahora parece una obra hecha por el municipio. Cuando yo llamé a John Salcedo, personalmente, John, ¿me das permiso para hacer eso? Encantado, estimado, hazlo. Lo hicimos. Sí recuerdo eso, John. Claro, gastamos más de 10.000 dólares. ¿Pero qué costaba entregar ese proyecto? Porque, por ejemplo, ahora yo veo que hay limoncillos que se han arrancado. Nadie ha vuelto a sembrar eso, que es la época de sembrar. Si a mí me dicen, Alfonso, sigue con eso, yo habría seguido, no tengo problema, porque daba trabajo a gente, aunque sea por día. Alfonso, pero ya el alcalde, acabas de decir, te dio luz verde, te dijo, adelante, Alfonso. Entonces, ¿puede seguir con el cuidado del parque, del cementerio? Yo podría seguir, pero veo que lo hacen ellos también, no me voy a meter donde está ya. Falta coordinación, entonces, con la gente de medio ambiente, de áreas verdes, no sé, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere hablar conmigo? De pronto, de pronto no recibe. Se come bien, ¿verdad? No recibe a la gente, de pronto. Mucho guardaespaldas, seguridad, no. Usted, no. Oye, si yo guardaespaldas, mide medio de treinta. No tienes guardaespaldas, no tienes guardaespaldas. Yo me traigo guardaespaldas. Será eso. Bueno, ahí valdría. Es difícil guardar mi espalda, que es muy grande. Ahí valdría más bien hacer un convenio, o sea, de, si ya Alfonso quiere entregar, el cementerio, que lo reciban, ¿no? Claro. Y yo le dije, si hay algún otro proyecto que pueda ayudar en ese tiempo, que le dije, aquí estoy. Él me dijo, me te lo desgracias, muy amable como siempre, pero no... Parece que cuando entregas un... que me dan publicidad a mí. Yo no quiero publicidad de nada. Yo no quiero salir en nadie. Yo soy una persona sencilla, una persona del pueblo, que crecí de campo. Soy muy de campo, tengo la obra muy de campo, muy directa, sí, pero yo tanto hablo en la radio como en la calle. Aquí no vengo a hacer ningún papel. Yo más o menos entendí el asunto en este momento. Alfonso habla con el alcalde, el alcalde le dijo, adelante, Alfonso. Con toda la apertura. Pero no ha sido recibido el proyecto. No, el alcalde autoriza, perfecto, encantado. Alfonso hace el sentamiento del cementerio que fue en pandemia, recuerdo. Sí, sí, claro que sí. Que fue, quedó simpático el cementerio. Pero ahora no lo reciben. Eso es el problema de los mandos medios. Es el problema de los mandos medios que yo he criticado. Yo he criticado que hay mandos medios que no actúan bien. Y yo le he dicho, el alcalde, encantado, vaya. Pero los mandos medios, ahora el alcalde no puede estar en todo tampoco. Es que, vamos a lo mismo, un buen equipo hace un buen alcalde. Un buen equipo hace un buen presidente. ¿Verdad? Entonces yo siempre, también digo lo mismo, no es que la persona que esté al frente sea mal o buena. Es que tienes los tentáculos, es quien te muerde, no te muerde. Y por aquello, este era parte de uno de sus proyectos que ha tenido para con la ciudad. Claro, y había más proyectos, pero viendo el éxito que tuvo el cementerio, pues... Y la crisis que sufrió la empresa también me paró un poco en todo esto. Tampoco hay que culpar todo, todo. Pero yo... Siempre me dedico más a las prioridades de la gente. Por ejemplo, yo cuando veo a una persona que queda sin trabajo, veo una familia que puede sufrir. Tú no sabes la cantidad, cantidad de pedidos que tenemos encima de la mesa. Pero si lo que has entregado, tienes... Han quedado en la palestra como mil o dos mil más. Pero no puedes llegar a todas partes porque el dinero tampoco alcanza. Se da hasta donde se pueda. No, es que yo gasto hasta donde puedo. Porque también tengo que vivir. Entonces, yo tengo para vivir y lo que sobra lo reparto. ¿Cuáles serán entonces los deseos para Quevedo en este 2022? Yo deseo, primero de todo, que Dios me los guarde a todos, que esta pandemia que aún sigue con ese omnicrón y nombres que les van poniendo se termine, después que haya trabajo para todo el mundo. Trabajo para todo el mundo. Y que la gente me perdone, yo siempre he dicho antes de no poder llegar a todo el mundo, porque me habría gustado, no he podido por temas de tiempo y de dinero, lógicamente. Entonces, no me queda más que decirles y desearles un feliz año a todos. Que piensen en grande... ¿Vas a pasar aquí en Quevedo, fin de año? Sí, voy a estar aquí en casa de mi suegra, voy a estar ahí celebrando fin de año. La casa de la suegra, la tecla, directo. Y un saludo a doña Gladys. La suegra. ¡Uh! Cepillo ha sido, ¿no? Ya me di cuenta, ya lo perdimos. Dicen, bien, dicen, yo escuché, ya lo perdimos. No, nadie pierde, porque yo, mira, salí en el terreno solo, ¿verdad? Solito estaba en el terreno, solo con Papá Nuevo. Perfecto, Alfonso Teisidor. El año que viene, puedes venir conmigo, ¿no? Ocho con veinticinco minutos. Agua, tomaste el agua Teisidor. Agua, Chimán, ya. Me ha hecho publicidad gratis, Agua Teisidor. Luego me cobras. Este Teisidor, ¿tienes un agua también? Claro, empresas. Sí, y otras cosas, otras cosas. Sí, sí. Ahora hablaremos de eso. Bueno, ocho con veinticinco minutos. Gracias, Alfonso, por acompañarnos en esta mañana acá con nosotros a través de la radio. Se viene un año muy movido políticamente y, él lo ha dicho, no es que quiere, tampoco descarta, ¿no? Esa ha sido la posición, no descarta también estar presente. Si sale, sale, y si no sale, no sale, y si no va a apoyar a la mejor propuesta. Sí, yo estoy abierto a todo. Y si yo voy de alcalde, ¿sí me apoya a mí? A ver, yo te apoyo, pero de una a ti. ¿Qué dice que va a apoyar? No diga eso directo. No, 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 que siempre se vende que es el mejor cantante. La miel. Ajá. Un toro, y no por los cuernos. Toro motongo, sin cachos, sin cachos. Ahora dice que puede ser el mejor postulante, dice. No, pues que se va a apoyar, entonces, ¿no? Digo yo, no, no, pero yo creo de... El mejor postulante es el que hace las cosas sin ruido. Alfonso, pero yo digo de broma nomás porque ya me están escuchando, pues. Y aquí hay como cien candidatos a alcaldes, ¿no? Esa papeleta va a estar como una sábana de tres plazas más o menos. Ya me están escuchando y ya comienzan a decir, uy, este quiere ser tan bien, pues, ¿no? Este ya quiere ser tan bien. Y no hay cama para tanta gente y comienza después a atacarme a mí también. Después aparece Pamelo también en las redes sociales con páginas falsas. Uy. Atacarme, ¿no? Ah, eso también lo escuché así. Este, este es Pamelo, este. Este bandido es. Pero tiene al enemigo al lado. Aquí, es que mejor tenerlo cerca. Al enemigo lo tengo cerca. Ocho veintiséis. Perfecto, gracias, Alfons, por acompañarnos. Muchas gracias, estamos siempre a la orden. Y ya digo, siempre estamos aquí a nivel empresarial para poder ayudar a este pueblo maravilloso que todavía no sabe lo que tiene. Y algún día lo sabrá. Ocho veintisiete, hacemos una pausa y estaremos de retorno. Gracias.